Sonia Noemí Gracias Vaya Baby Roberto ¿Cómo estás? Digo, quiero que sepas A ver María, esto ya vino a dañarlo Con ese traje feo de negro, ¿qué es eso? Pero tú sabes que yo sabía que esto iba a pasar Que íbamos a estar de blanco y negro Y yo me vestí neutral para estar en el medio Blanco y negro No, pero yo me vestí para estar contigo Sonia O sea, lo mío es Fue premeditado Calculado y ejecutado Aquí tienes el aro para que Este es el aro de nosotros Yo voy cantando y voy perdiendo todo Mira el aro, o sea, esto ya es un compromiso formal Ya, Sonia, ¿correcto? Pero, ¿en qué leo? ¿Por eso? Se lo pone aquí como los caníbales Bueno Ven acá Espérame esto, baby Sonia ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Un besito, ¿verdad? Otro besito, ¿verdad? ¡Ey, ey! Este hombre se toma su tiempo para besar Pero da unos besos Se tomó más tiempo que tú Bueno, cuéntanos Estamos, estás preparando un nuevo LP Es correcto Y este número ya está sonando en la radio Es el que interpretaste ahora Sí, no, más que nada el segundo es el que estamos promoviendo Déjame explicarte Una ocasión para amarnos Gracias Roberto Quería poner a consideración de ustedes y del público que nos está viendo Parte de una producción que se empezó a hacer Aquí mismo en los estudios de TeleSound con el ingeniero Papo Ríos Dirección, producción y todo De Edis Fernández e Ito Serrano Sí, señora Y también con la producción Me ayudan la producción Jochi Lubriel Y hemos querido Antes de esperar Terminar el LP concluido Que es lo que se Utiliza en Varias oportunidades Ya que mi nombre como cantante Pues tal vez No es tan conocido Más que nada como animadora Empezar a introducir Esta producción Como cantante El próximo número que voy a hacer Que se titula La ocasión para amarnos Ya está en la radio Se está empezando a promocionar Y va a ser parte de un LP Que estamos haciendo en TeleSound Con un entusiasmo increíble Así que a ustedes Que tanto les gusta ser padrinos Yo espero que sean mis padrinos Claro Porque la verdad que Esto viene siendo el comienzo De una cosa que esperamos Que sea bien linda Y bien positiva Y bien exitosa Como todo lo que tú preparas Y gracias por traer los números A Sábado en Grande Gracias Quiero decir una cosa, ¿verdad? Digo, usted es la cantante Pero hay una parte Que es la animadora Que es mañana Que tenemos un programa Bien chulisnaquis Bien chulisnaquis Bien chulisnaquis Sé que tienes La madre y la hija Más parecidas Que lleguen aquí a Guapa Hay tremendos premios para ellos ¿Qué más? Está la cabecita de algodón Exactamente La cabecita blanca Y tenemos Y tenemos Y tenemos Y tenemos los trillizos Eso también Exacto La que más niños ha tenido De un solo parto O sea, mellizos O sea, mellizos, trillizos Y también tenemos Las mascotas Así que le estamos invitando Sí, bebé A través de este medio Para que todas las personas Que tengan mascotas Y quieran disfrazarlas Que las traigan mañana Ok Que vamos a tener Magníficos premios ¿Esto sirve? Pues yo creo que Me la aguardo ¿Para mí? Para ti Que quede como testimonio fiel Ve Ajá ¡Soria no es bien grande! ¿Qué te pasa, bebé? No 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 La impresión Que me das Es que pronto Te alejarás De mi amor No 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 hace falta mentir Tienes miedo De no encontrar Libertad Y no puedo evitar Al sentir esta soledad Recordar 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 Tus caricias Y una voz Que por dentro Quiere escapar La ocasión para amar No es tan solo una noche Que se pueda olvidar La ocasión para amar No nos puede ser una vida Que nos haga soñar Llenar esos momentos Guardar esos secretos Que nos digan a amar Sin pensar que mañana Todo acabarás Todo acabará Tú La impresión que me das Es que pronto te alejarás de mi amor No, no hace falta mentir Tienes miedo de no encontrar libertad Y no puedo evitar al sentir esta soledad Recordar tus cariñas Y una voz que por dentro quiere escapar La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se pueda olvidar La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar Cantaré tus canciones y daré emociones que te harán recordar Pero nuestro mañana no va a terminar La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se pueda olvidar La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar Llegaré tus momentos, guardaré tus secretos y los diré a la mar Sin pensar que mañana todo acabará La ocasión para amarnos puede ser una noche que se pueda olvidar Muy grande la presentación de Sonia Noemí Mañana desde las 4 de la tarde en el primero y el mejor Algo que quería decirle a la gente es que mi vestuario ha sido cortesía de nativa Con un diseño de Omar Fuentes y mi peluquero es Sammy López Gente que siempre están con uno y que uno tiene que darle crédito porque uno no puede hacer las cosas solo Pues si yo voy donde ellos me ponen así de lindo Vente para que me digas que hay detrás del lazo Nos vemos luego de estos mensajes